Hola que tal amigos, espero que anden bastante pero bastante bien, yo soy Mau, esto es ProyectoTV y como les comentaba pues si ando un poco enfermo así es que este video vamos a llevárnoslo poco a poquito, pasito a pasito y despacito pues si realmente el episodio de Survivor que vimos el día de ayer, el episodio número 7 si mal no recuerdo ha sido uno de los más polémicos yo creo que ha existido en toda la televisión en este caso el realities de Azteca obviamente en Survivor es el episodio más polémico sin duda alguna que hemos visto ¿por qué? porque las cosas se salieron completamente de control, porque un equipo voluntaria o involuntariamente rompió las reglas porque un equipo jugó con ventaja, una tribu en este caso la tribu de los amarillos de los jaguares pero también por otro lado me da muchísima tristeza la situación que se vive con Yousef así es, se me cayó un héroe, se me cayó un ídolo, completamente lo voy a decir de esa manera y antes de que empiecen a enojarse conmigo, ahorita vamos a explicar o voy a exponerles por qué realmente esta situación es lamentable es una situación difícil, cuando empezó la discusión entre Yousef y Rogelio y la misma Catalina él tocó un punto donde dijo que no iba a dejar que mancharan su nombre que no iban a dejar que se manchara su imagen y realmente creo que esto es lo que acaba de ocurrir esto es lo que acaba de pasar, porque si el león libanés tenía toda la intención de meter también en este caso suplementos, proteínas y demás, todo lo que estaban hablando y lo que estaban diciendo pero vamos a darle forma a este video amigos, porque realmente desde hace unos días salió a la luz esta información de mano de Kela, donde comentaba al principio que había un polvito blanco ahora ya vimos de qué se trata de estas proteínas, de estos suplementos básicamente y es que pues digamos no fue algo tan grave, gracias a Dios nos está hablando de un tema pues de sustancias pues que son enervantes, básicamente de sustancias ilícitas, de sustancias prohibidas de ese polvito blanco, pues realmente ahora nos enteramos lo que es, al menos lo que están manejando lo que es la versión del propio Rogelio, como llegó ahí, pues Rogelio lo metió se me hace realmente absurdo, les soy muy sincero, se me hace completamente absurdo toda esta situación se me hace para mí un show elaborado vilmente debo decirles de esta manera, o sea, vieron la bolsa en la que la llevaba esa bolsa primero, antes de que sacara ya esa bolsa tipo Ziploc donde iba ahí el polvito, pues realmente en esa bolsa que lo llevaba es una situación, un tremendo bolsón para esconder yo no entiendo cómo es posible que haya pasado tantos filtros aquí la situación que se habla es de que Rogelio cuando se perdió en la selva se encontró a alguien y que pudo comunicarse y que había traído cosas o sea, son un montón de reglas que se están rompiendo del lado de Rogelio a Rogelio de verdad, en serio, no hay cómo ayudarlo pero, como dicen por ahí un dicho popular, bastante agresivo en estos días por cierto, pero dicen, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata y sin duda alguna, en esta ocasión, acaba de pasar sí, si bien Rogelio la metió para mí, lo digo nuevamente se me hace absurdo que lo haya podido hacer se me hace una situación, pues increíble, les soy sincero hay filtros, ¿no? hay filtros que pasan para ver qué es lo que llevan las cámaras están grabando todo el tiempo ahora resulta que nadie vio que Rogelio le echaba ahí un polvito mágico ¿no? al atole de Coco con todas las cámaras que hay, realmente me parece una ridiculez les soy muy sincero podríamos decir que es elaborado pero, la situación es que Rogelio estaba hablando de que tenía unos audios que tenía unos audios con Yusef donde le dijo que él también iba a meter y esta es la situación realmente que impacta, ¿no? nuevamente, debo decirles, estoy de acuerdo con lo que dijo Seriani voluntaria o involuntariamente, la tribu sacó una ventaja porque el propio Yusef dijo que Rogelio les dio ese atole de Coco la primera vez y ahí fue donde Yusef se dio cuenta donde le dijo, hay gente que se está enfermando lo cual quiere decir que de menos una vez sí tomaron todos en la tribu y después ahí empezó a caer mal después si siguieron tomando o no pues ya es otro asunto pero de que lo hicieron, lo hicieron por lo cual, evidentemente, es una ventaja es una ventaja para la tribu de los jaguares y realmente del otro lado es una desventaja para el equipo de los verdes ¿no? o sea, realmente aquí es un tema en el que sí rompieron las reglas en el que sí sacaron ventaja consciente o inconscientemente pero lo hicieron desde ahí debemos partir con ese punto por lo cual debería de haber un castigo pues sí debería de haberlo no sabemos qué va a pasar no va a haber expulsados por lo que estamos entendiendo realmente por lo que pasa parece ser que simplemente el exil y demás o sea, cualquier castigo queda corto para lo que hizo Rogelio, sí el tema que está ahí marcado también es la situación de Gabo ¿por qué Gabo esperarse hasta este momento? ¿por qué Gabo? él dice y antes de que pasara toda esta situación él dijo que tenía una carta guardada y demás no sabemos si se trata de esta o de cualquier otra cosa pero Gabo obviamente actúa con toda alevosía y ventaja porque él desde el principio tenía que haber dicho las cosas y evidentemente amigos aquí es donde viene el punto para mí determinante la situación de Yusef Yusef el neón libanés es por eso que decía ese dicho popular no sé si ustedes lo hayan oído el de tanto P.E.K.K.A. que mata a la vaca como el que le agarra la pata ¿por qué? porque Yusef lo dijo él también sabía desde el día, desde el momento en el que probó creo que él tenía que poner un alto dijo él pues que estaba esperando que les dijera y demás pero realmente él lo supo él lo supo en ese momento y se cayó no dijo nada siguió con esto para que se terminaran las cosas aún sabiendo que es contra las reglas el hecho aquí es de que Yusef ahora su imagen se ha visto manchada sí, realmente esa imagen del león libanés cuando él dijo yo reconozco, acepto yo también iba a traer o sea realmente esos audios de los que habla Rogelio son completamente ciertos sí existen la situación con Yusef es que él dice que habló con su preparador físico y le dijo no tienes por qué hacer trampa no te metas nada no tomes nada ve a vivir la experiencia va a vivir la situación así o sea realmente Yusef lo pensó en algún momento pensó en irse con alguna ventaja cuando realmente si nos ponemos a analizar Yusef es un atleta superior a los participantes que están con máximo respeto y con el debido respeto para todos los sobrevivientes que están en Survivor tanto de los halcones como de los jaguares pero es evidente Yusef es un atleta preparado es un atleta que ha estado formado en el alto rendimiento es superior a los demás el desempeño que ha tenido es superior a los demás lo hablaba antes de que entrara la situación mental iba a ser fundamental para esta aventura y él la tiene o la tenía porque en base de esto he oído perdón y he visto pues opiniones bastante divididas gente que lo apoya gente que está en contra para mí de verdad la situación aquí me desilusionó realmente pues como lo dije se me cayó un ídolo se me cayó un héroe cuando él dijo yo sí lo pensé en algún momento sí lo pensé pero me arrepentí pero dije que no o sea y que hayan tomado todos los jaguares del día uno ese suplemento y que después muchos quizás hayan seguido y que ahora se dice que la propia producción fue quien se los dio y todo el alborote que hay atrás de esto para mí no suena nada lógico para mí no suena nada acuerdo para mí simplemente es un show que están haciendo lo lamentable aquí es que Yusef está ahí atorado en esa situación si llevaron proteína o no desde un principio eso quiere decir que así como metió Rogelio estos polvos en algún momento no me cabe duda o no me podría ahora me pone a pensar mejor dicho qué es lo que alguien más puede contrabandear a Survivor Warrior muy enojado con todo el derecho Warrior diciendo que esa no es la esencia del propio reality show pero a final de cuentas una situación nunca antes vista dentro de Survivor que sí evidentemente movió todas las piezas y que sí debería de haber un castigo no solamente para él sino para todos porque como lo dije consciente o inconscientemente no sabemos cuál vaya a ser porque sea una forma u otra pues la tribu amarilla jugó con ventaja en algún momento porque en Survivor México la alimentación es fundamental la energía que puedas obtener de los alimentos es realmente pues una situación que sí puede marcar diferencia y a eso meterte un estimulante proteína y demás cosas de lo que se habla creo que sí es una ventaja creo que sí es una manera de ir ganando terreno y creo que debería de haber una sanción el caso de Rogelio no hay cómo ayudar a Rogelio de verdad por más que uno vea no hay cómo ayudar a Rogelio y yo sí sigo pensando que en este caso deberían tomar graves medidas mano dura pero pues al final de cuentas vemos que todo parece indicar que simplemente va a quedar ahí la cosa gracias por haber llegado hasta el final de este video yo fui Mau y esto es Proyecto TV déjame aquí abajo en los comentarios tu punto de vista acerca de todo este chisme de toda esta situación que ahora sí se descontroló donde quiera que andes no olvides sonreír y cerramos transmisión bye bye y Gracias por ver el video.